Patriotas, muchísimo peor que el beso de Judas, es nada más y nada menos que Carlos Urzúa, quien reaparece al ojo público, y no para el beneficio de los mexicanos, no buscando el bien común, sino dividiendo nuevamente y demostrando que nos hizo un favor al dejar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque no es otra cosa más que un neoliberal más. ¿A qué se está prestando Carlos Urzúa? ¿A quién se está defendiendo? Bien amigos, todo esto y más, aquí en Patriotas 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patriotas 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita de las notificaciones, para que estén al pendiente de toda la información y todos los contenidos que día con día generamos para ustedes. Les recuerdo en el primer comentario, se va a encontrar en fijo el link de uno de nuestros más recientes videos de La Patria Grande, para que puedan visitar nuestro nuevo proyecto. También comentarles, en pantalla va a estar apareciendo nuestro número de WhatsApp, para que se puedan poner en contacto con nosotros, nos hagan llegar denuncias ciudadanas, o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y pues bien, mis queridos amigos, resulta que Carlos Urzúa reaparece, y reaparece peor que el beso de Judas. Y es que llega para criticar, para golpepear al gobierno de la Cuarta Transformación, incluso para defender a los empresarios que más tienen y menos quieren colaborar con esta causa en México. Vayamos a ver la siguiente información. El gobierno del presidente López Obrador está agarrotado. No saben qué hacer, aparece Urzúa para atacar a la 4T. Regresó y lo hizo con la espada desenvainada. Tras un periodo no ávido, Carlos Urzúa regresó, y en esta oportunidad lo hizo a través de su columna en el medio El Universal, en donde lanzó fuertes críticas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por las medidas y acciones que ha realizado el mandatario frente a esta enfermedad. El gobierno federal está desde hace ya varias semanas más que pasmado, se quedó literalmente agarrotado. No tiene ni idea de qué hacer ante la crisis económica. Apenas atina a dar palos de ciego a diestra y siniestra, y sigue afirmando que este año tampoco habrá un déficit público, expuso Urzúa en su columna. Y es que en este espacio aseguró que el presidente López Obrador no tiene ni idea de qué hacer con respecto al daño causado por esta enfermedad y la crisis económica, por lo que el gobierno de México, según él, se encuentra pasmado tratando de atinar medidas dando palos de ciego y que las medidas propuestas y que se están llevando a cabo son sólo remedios de tiempo o curitas, afirmando que es obvio que un curita no sirve para nada para contener una hemorragia. Estas son algunas de las palabras que se pueden leer en esta columna que escribió Carlos Urzúa, una columna vergonzosa, una columna que no aporta nada para el pueblo de México, pero sí aporta mucho para los grandes empresarios que se resisten a lo que el presidente López Obrador les está pidiendo. Y es que resulta que Urzúa, después de que abandonó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace casi un año, se empezó a posicionar como un opositor, aunque se escuche redundante, se empezó a posicionar como alguien del régimen neoliberal de nuestro país e incluso estuvo él señalando que el que es neoliberal es el presidente Andrés Manuel López Obrador y toda su cuarta transformación. Pero no, el que es neoliberal es este señor y hoy lo deja completamente comprobado. Se hablaba también de que si en realidad Carlos Urzúa iba a ser un contrapeso o no del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues durante los primeros meses no lo fue. Durante los primeros meses todos estábamos más concentrados en ver cómo iba a reaccionar Arturo Herrera, en ver qué es lo que iba a pasar con la Secretaría de Hacienda y fuimos dejando un poco el tema de lado en cuanto a Carlos Urzúa. Pero hoy en día con estas declaraciones, Carlos Urzúa sí pretende empezar a ser el contrapeso de la cuarta transformación o por lo menos la piedrita en el zapato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se está sumando a las decisiones, se está sumando a los argumentos de muchos opositores, de muchos empresarios que son los que no están aportando en nada México, pero sí quieren que el presidente López Obrador le solucione sus problemas en un 2x3, como si fueran los únicos, como si fueran los más importantes de todo nuestro país. Y es que a esto se suma la Coparmex, que es encabezado, que es liderada nada más y nada menos que por Gustavo de Hoyos Walter, un acérrimo enemigo de la cuarta transformación, un acérrimo golpista del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente debe adquirir deuda en el extranjero y debe cancelar sus obras faraónicas, exige la Coparmex. No cabe duda de que no tienen límites, ahora la Coparmex quiere que miles queden en el desempleo y que el presidente se hundeude con el extranjero para poder salvar a las empresas de sus agremiados, sin importar el empleo de cientos de miles de mexicanas y mexicanos. La Coparmex insiste en su lucha de descalificar las acciones de la actual administración y ahora le exige al mandatario federal que se haga un cambio de estrategia para atender la emergencia sanitaria. La petición de la Coparmex Confederación Patronal de la República Mexicana se debe a que la semana pasada bajó la calificación de deuda de México, así como la inversión en Pemex y la CFE, por lo que el sindicato acusó que el gobierno federal no estaba tomando las medidas correspondientes. Por otra parte, la Coparmex demandó a la administración federal que se den apoyos fiscales y financieros. Asimismo, le exigió al presidente cancelar las obras faranoicas, que no son prioritarias en estos momentos, y recurrir a las líneas de crédito internacionales para tener capital suficiente ante la pandemia y no perder la confianza de los empresarios. Para Gustavo de Hoyos, construcciones como el Aeropuerto General Felipe Ángeles en Santa Lucía, construcciones como el Tren Maya, construcciones como la refinería de Dos Bocas Paraíso en Tabasco, no son esenciales, no son importantes, no son prioritarias. Aunque con estas tres construcciones faranoicas como él las señala, se está dando muchísimo empleo a muchos mexicanos que empresarios como él corrieron de sus empleos, corrieron de sus trabajos. Estas obras faranoicas están sirviendo no nada más para brindar empleos, sino que de verdad son muy importantes en la vida económica de México actualmente. Sobre todo si hablamos de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Porque si México tuviera las suficientes refinerías, se vería menos obligado y menos comprometido tener que estar vendiendo la mayor cantidad del petróleo crudo posible. Aquí en México se podría trabajar, se podría manejar de la mejor forma posible y pues no nos estaría afectando demasiado, como lo está haciendo ahora, que el precio del petróleo a nivel internacional continúe bajando. Porque México tendría la autosuficiencia de producir los productos que los mexicanos necesitamos desde aquí, desde nuestro territorio nacional. Entonces, de que es necesario el proyecto de Dos Bocas, es necesario. Estamos hablando de que con la construcción del aeropuerto general Felipe Ángeles, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México dejaría de ser un verdadero caos, dejaría de haber tanto atraso de vuelos, dejaría de haber todo este caos que se vive día con día dentro de sus instalaciones. Esto atraería más turismo. Y también esto mismo se va a lograr gracias a la construcción del Tren Maya. No son obras que se estén haciendo al otarugo, son obras que México en verdad necesita. Son obras que se pueden seguir construyendo, por supuesto tomando las medidas necesarias para que no vaya a ser un foco de infección con las personas que las estén construyendo en estos días. Pero sí es completamente necesario. Y no nada más es la Coparmex, no nada más son ellos los que se están sumando. También está el Consejo Coordinador Empresarial que se está poniendo completamente del lado de la Coparmex. Estamos hablando de que son empresarios de los más ricos, de los más pudientes, de los que tienen la capacidad para hacerse responsables y ponerse a sumar en lugar de estar restando dividiendo en nuestro país. Y no lo quieren hacer. Recordemos que la mayoría de los empresarios, de los más ricos de nuestro país, no están queriendo pagar los impuestos y están poniendo esta enfermedad como pretexto. Por esto, el presidente López Obrador se dirigió a Carlos Alasar Lomelín, que es el director o la persona que representa o está encabezando al Consejo Coordinador Empresarial CCN, para que hablara con los empresarios y les dijera que es de vital importancia en estos días para la vida económica de México y para poder vencer a esta enfermedad. Que ellos se hagan responsables de una buena vez por todas y paguen sus impuestos como Dios manda. Y Carlos Salazar Lomelín salió con que eso que usted me está pidiendo es ilegal. Yo cómo me voy a acercar, por ejemplo, a un Ricardo Salinas Plío y decirle, oye Ricardo, no seas gacho, te fue muy bien en los años pasados, no me digas que no tienes un guardadito ahí hecho. ¿Cómo es posible que no puedas pagar tus impuestos? Que eso, acercarse, dialogar con ellos, hablarles de las necesidades de México, según Carlos Salazar Lomelín, es una práctica completamente ilegal. Pero no es ilegal que se le sigan condenando los impuestos o que se les permita que por esta contingencia ellos no paguen sus impuestos porque no pueden hacerlo. Son los que menos están aportando, los grandes empresarios, los machuchones, los ricos. Y son los que quieren que en un 2x3 el gobierno federal le solucione los problemas. Que haga de lado a la gente de México, a la gente pobre que de verdad necesita este apoyo por parte del gobierno federal. Que los haga de lado para que nuevamente sean ellos los beneficiados. Claro, porque así era antes de nuestro país, porque así funcionaban las administraciones anteriores. Pero con este presidente, con el presidente López Obrador, este tipo de empresarios que son gandallas y que son ventajosos y que no quieren dar nada, pero sí quieren estar recibiendo, se toparon con pared. Y eso es lo que no les gusta, eso es lo que tanto los está molestando. Y qué triste que Carlos Urzúa, que era alguien de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, se esté volteando tan gacho y se esté prestando para este tipo de sandeces que quieren los empresarios que conforman tanto el Consejo Coordinador Empresarial como la Coparmex. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que sean al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.